Quiero que me acompañes a preparar una habitación preciosa para mi muñeca preciosa. Mientras lo hago, te contaré una historia. ¡Sorpresas divertidas! Cuando era pequeña, amaba jugar con muñecas. Era para mí un momento de libertad, porque con ellas yo creaba la realidad que deseaba. Era mi mundo, era mi historia, y nada ni nadie se interponía en mi aventura. Cada vez que jugaba con mis muñecas, creaba una especie de guión mental de película. Los personajes tenían una historia, un pasado, una personalidad y unos rasgos que les daban vida. Después preparaba el escenario, sus casas, habitaciones, lugares de trabajo, y en ocasiones esos escenarios requerían exteriores, por lo que empleaba mi jardín para recrear el lugar perfecto. La verdad es que solo tuve una casita de muñecas, y hasta llegó cuando ya no jugaba tanto con ellas, por lo que siempre precisé de mi creatividad para transformar objetos cotidianos en lugares asombrosos. Y así, las mesas se convertían en casas perfectas para proteger a mis personajes. Los libros eran camas, las cajitas eran muebles, y recortar los catálogos del supermercado era proveer de alimentos a medida para mis muñecas. Una vez que empezaba la aventura, la historia se creaba sola. Todo era improvisación, pero tenía mucho sentido. Tanto que a veces la película no llegaba a su fin en una sola tarde de juegos, así que se convertía en una serie con varios capítulos. En ocasiones compartía esas historias con algunas de mis amigas, pero solo recuerdo a una que viviera ese mundo fantástico, con la misma intensidad o incluso más, que yo. Era mi compañera de aventuras en tardes interminables de juego. Creábamos personajes juntas, escenarios increíbles, algunos improvisados, otros no. Tengo muy buenos recuerdos de ella, pues su forma de jugar me dio tantas ideas y herramientas creativas que todavía a día de hoy sigo recordando con mucha nostalgia. En realidad, es muy probable que parte de la magia que comparto en este canal sea gracias al recuerdo que ella me ayudó a construir. Y ahora, siete años después de mi primer vídeo, puedo contarte todo esto mientras juego con mi propia muñeca, la que yo he creado gracias a muchas historias pasadas. Como puedes ver, las cosas más importantes de la vida no son materiales, son recuerdos, hechos y personas. Realmente creo que las muñecas y los juguetes son algo más que simples objetos. Creo que son un medio necesario para expresar todo aquello que las niñas y niños desean recrear en un futuro. Son cosas que nos transmiten sensaciones y nos ayudan a viajar en el tiempo cuando somos adultos. Tengas la edad que tengas, deseo que este vídeo pueda inspirarte. Suscríbete y compártelo con esa persona que alimenta o alimentó tu niñez. Gracias por estar aquí. Mua! Música Música